Eeeh Eeeh Que? Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera Con el Madrid y vamos a continuar Estamos en enero en el mercado de invierno y vamos a hacer Fichajes, si, vamos a fichar jugadores Rigen, vale? Pero lo primero, lo primero Quería enseñaros una cosa, vale? Teniendo aquí a estos dos jugadores, Sancho Carvajal y Raurenso Santoso, jugadores que han formado parte del equipo Que se fueron porque acabaron contrato Y a los que fiché, pues prácticamente Al empezar la temporada, veis que están fichados, no? Que dice aquí que han acordado las condiciones Y que acaba de unirse al equipo Que el jugador está disponible para entrenar y para ser convocado Que pasa que la realidad es que estos jugadores Todavía no se han incorporado al equipo No se cuando se van a incorporar al equipo Y no puedo volver a negociar con ellos para volver a ficharlos Siguen estando como agentes libres No se cuando van a llegar Pero estos jugadores están completamente bugueados, vale? Tanto Sancho Carvajal como Raurenso Santoso, jugadores que como digo Son jugadores que hemos sacado de nuestra cantera De nuestra filial Y claro, pues se fueron porque acabaron contrato Y no pude renovarlos Y ahora que los he intentado fichar Bueno, esto como digo fue gracias a principio de temporada Los intenté fichar Los fiché Y no han llegado al equipo No llegaron en su momento Y tampoco están ahora Pero es que no me deja de volver a negociar con ellos Para volver a intentar traerlos De hecho no he mirado aquí Pero aquí Aquí se aparece Es que aparece el traspaso, no? En busca de un nuevo club dice No entiendo esto de en busca de un nuevo club Ves aquí 27 de agosto Si es que lo dice, si es que estábamos todavía en el mercado de traspasos, no? De verano, pero estos jugadores como veis No han llegado al equipo No se la verdad, están bastante bugueados Y ya veremos que ocurre con ellos En un futuro, no lo se Me habéis dicho que fichar a los jugadores esto A los Riyen Tenemos al Riyen de Alves Al Riyen de Ibrahimovic Y al Riyen de Dani Alves Eh... Eh... ¿Cuál es el primero que he dicho? Bufón Dani Alves e Ibrahimovic No se si lo he dicho bien, da igual ¿Qué presupuesto tenemos? Tenemos 180 millones Vale, acabamos de vender a tres jugadores tostísimos Ya los habéis visto En el anterior episodio Y vamos a intentar traer alguno de ellos También me habéis dicho que busque al Riyen de Iniesta El Riyen de... De Modric Creo que me habéis dicho Podríamos buscarlo al Riyen de Modric Y por supuesto también Al de Andrés Al de Andrés Iniesta Vamos a ver si... Primero si se ha retirado No, no se ha retirado Iniesta 36 años Sigue jugando en el Barcelona Se retira a final de temporada Vale, la próxima temporada Podríamos fichar Al Riyen de Iniesta Y en el caso de Luka Modric Pues... Tampoco se ha retirado 35 años Sigue jugando El Tottenham El equipo Que estuvo antes de llegar al Madrid Interesante, curioso Pues... Podríamos ir a por Arjen Robben Que sí que está retirado, ¿verdad? Sí Robben está retirado Y vamos a buscarlo, ¿vale? Medio derecho Es la posición de Robben Nacionalidad Holandesa Evidentemente Y lo voy a buscar en la... Bueno, lo voy a buscar así, ¿vale? Voy a buscar así A ver qué aparece Y si no, pues buscaremos directamente La Bundesliga Pero tampoco creo que haya muchos medios Derechos holandeses De hecho solo hay uno en el Palermo Y esto, una joven promesa Es... Al... 95% El Riyen de Robben Porque es el único que hay Vamos a aumentar 21 años Vamos a poner Pero... Yo creo que más de 19 No debería tener Vamos a buscar Y no hay nadie más Es este Jugador del Riyen De Arjen Robben Y junto con Robben Pues podríamos buscar también A Ribery Steven Ribery Ese Ribery No es, evidentemente Así que vamos a buscarlo, ¿vale? El Riyen también De Ribery Pues vale Nos vamos a ir a... Un medio izquierdo Francés Y tampoco... No voy a buscar ninguna... No voy a buscar de ninguna Liga, ¿vale? Vamos a buscar así Y aparecen bastante, la verdad En la Bundesliga Este, Loic Suárez Todo una joven promesa 95% es el Riyen de Ribery Vamos a mirar el resto De todas formas Para ver el mensaje que nos dicen Y... Veo que no hay ninguno así Que nos diga nada en especial Nada, nadie nos dice nada en especial Excepto El... Que es... Casi seguro al 100% El Riyen De Ribery Pues bueno, tenemos al Riyen de Roven y al de Ribery por aquí Y vamos a fichar a alguien Vamos a fichar, por ejemplo Podríamos fichar al de Ribery Que es el más joven de todos ellos Estoy mirando a ninguno Tiene cláusula Cosa que para... Negociar y tal Pues no me viene bien Pero bueno Vamos a intentar fichar a este Que es el Riyen de Dani Alves Está bastante flojo, la verdad Realmente está un poco flojo Está un poco flojo No nos vamos a engañar, pero bueno Vamos a intentar ficharlo igualmente ¿Tengo a alguien para sacar de lateral? No lo sé, estoy mirando simplemente No, realmente no tenemos a nadie Adriano Guerra y Juan Fernández Todavía tienen... O pueden llegar a tener recorrido en el equipo Y realmente estos Riyen Los podemos fichar, pero para revenderlos Realmente no... No para otra cosa No son jugadores que me vayan a servir mucho Y... Realmente tenemos ahí los jugadores de la cantera y tal Estos jugadores es ficharlo por ficharlo realmente, ¿no? Para... Para ver algún Riyen por el equipo Y... Para sacarle algún rendimiento económico, ¿no? Porque al final... Bueno, realmente este por ejemplo Este lateral derecho que es Dani Alves Laterales derechos no hay muchos así con mucho potencial, ¿no? El Riyen de Alves sí que lo va a tener Y nos podría venir muy bien Pero tenemos ahí a Guerra, por ejemplo, en el equipo, ¿no? El jugador que hemos sacado de la cantera Que seguramente tiene un potencial bastante alto Y nos puede ayudar bastante De hecho, ¿Guerra qué potencial tiene? Dejadme que lo mire un momento Guerra tiene 92 de potencial Guerra tiene 90... El potencial máximo Tiene más potencial Que cualquier otro lateral del juego Realmente vamos muy bien, ¿no? En ese aspecto Pero bueno, da igual Vamos a fichar al Riyen de Alves y fuera Vamos a fichar al Riyen de Alves Y tampoco vamos a poder fichar mucho más Porque no tenemos espacio, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a fichar también... Al Riyen de Buffon, no, tío Es que tenemos ya muchos... Tenemos ya muchos porteros, tío Vamos a fichar al Riyen de Ibrahimovic Vamos a fichar al Riyen de Ibrahimovic Y... De momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a ver si tenemos algo para colarle Tenemos para colarle a Sergio Díaz Tenemos para colarle a Sergio Díaz No les interesa, les interesa un defensa central Pero creo yo que no tengo... Bueno, Lienhard ¿Les interesa Lienhard? Sí, mira, pues es algo que me ahorro Y me quito a Lienhard del equipo, ¿eh? Me quito a Lienhard del equipo Que no es poca cosa Me lo quito sin tener que pagar para echarlo, claro Que es otra posibilidad Y que no vamos a descartar ni mucho menos 18 millones, vale 18 millones Yo creo que incluso por menos Podría haberlo sacado Pero bueno, 18 millones vamos a pagar por este jugador Y vamos a sacar a Lienhard del club No me parece malo No me parece para nada malo, oye Ocasional, pues ocasional Si me da igual Si esto simplemente pues para tener algún Riyen por el club Para que... Bueno, porque os apetecía a vosotros ver algún Riyen Y poco más, la verdad Son jugadores que bueno, vamos a fichar Alguna oportunidad le daremos Pero seguramente van a salir del equipo ¿Cuánto ofrecemos? 65 Vamos a ofrecerle 65 Y 1.200.000 Venga, yo creo que ha sido sobradísimo De hecho, le he puesto muchísimo, ¿no? Le he puesto mucho a primar el contrato, creo Vamos a bajarle esto Que yo creo que le he puesto mucho Vamos a ponerle como 100.000 o así Le he puesto un millón, creo que se me ha ido la cabeza poniendo un millón Eh... Vuelvo a repetir, creo que se me ha ido la cabeza poniéndote un millón, eh Vamos a ponerle 500 Un millón, tío, que me pinta un millón Pues nada, aceptamos un millón, si total, si vamos bien de pasta, pero... No sé, me parece un poco tirar el dinero, da igual Vamos a ver a... Bueno, hemos fichado ya al Riyen de Buffon, de Ibrahimovic Y además hemos sacado el Linehard del equipo Lo que nos ha dejado un hueco para fichar al Riyen de Buffon Que en principio no iba a ficharlo porque vamos bastante bien de por tres jóvenes y tal Pero vamos a ficharlo, no perdemos nada Podemos intentar sacar a Neuer A ver... Quiero sacar a Neuer, pero... Cambiar a Neuer por Iacoponi, Riyen de Buffon Me va a aceptar seguro, ¿no? Ah, no me va a aceptar No me va a aceptar No me va a aceptar un cambio de Neuer Por el Riyen de Buffon Hombre, hay que decir que Neuer está en completa decadencia y tal, pero... Es Neuer Sigue siendo Neuer, ¿eh? Y... No me lo quieres cambiar por un jugador de 19 años Oye, pues... Me parece un poco aquí... Me parece de coña, me parece de coña La verdad, vamos a negociar el acuerdo Vamos a ficharlo Y bueno, pues... Vamos a tener estos tres Riyen por ahí Tendremos al de Romy, al de Ribery Por ahí en el centro de traspasos y tal Y poco más Rol que vamos a dar ocasional Incluso Promesa le podría haber puesto Pero bueno, vamos bien así Duración de cinco años de contrato Me parece... Perfecto Ignoramos la cláusula Y quiero cobrar eso Esa prima, venga Toma Para ti, para ti Crack Pues fichamos al Riyen de Buffon Fichamos al Riyen de Ibrahimovic Y también al de Dani Alves No podemos poner a estos jugadores cedibles en este momento Porque... Así funciona EA Sports Así funciona el FIFA 18 Pero... Me gustaría poner a estos jugadores cedibles y sacarlos del equipo La verdad, no tiene nivel para ser suplentes La realidad ahora mismo es esa Estos jugadores no tienen nivel para ser suplentes Pero bueno Da igual, van a estar por aquí Y ya está, mira, pues son tres Riyen que hemos fitado Seguramente le saquemos rendimiento económico, vale ¿Cuántos nos han costado? Nos ha costado cinco millones el Riyen de Alves Lo vamos a vender más caro, seguro A ver, podemos verlo aquí Nos ha costado 18 El Riyen de Ibrahimovic No voy a contar a Lienhard Porque Lienhard Lienhard es Lienhard Buffon, 22 5 Alves 18 Ibrahimovic Le vamos a sacar rendimiento económico, seguro Quizás no rendimiento deportivo Pero bueno, rendimiento económico Seguro que sí, 100% Bueno, hemos fichado a estos jugadores ahora Realmente podríamos haber esperado a que terminase el mercado Y haberlos fichado ya para la próxima temporada Pero bueno, da igual Nos tenemos ya por el equipo Si hay alguna baja, si hay algo Pues... Tenemos una oportunidad de estos jugadores Y poco más Bien, pues hemos hecho tres fichajes así interesantes Seguimos teniendo problemas de los jugadores Eso de la cantera que salieron Y que he intentado recuperar Y no he podido recuperar Y... Bueno, pues se dan por ahí el Riyen de Robben y el de Ribery Poco más, hay jugadores por ahí transferibles en el club Ya lo sabéis Y si llegan ofertas y lo sacamos Pues mejor Sergio Díaz 10 millones podemos sacar por él Vamos a intentar sacar algo más Vamos a intentar sacar algo más Y estoy negociando esto Porque me habéis visto que negociando No hay más posibilidades de que... Acepte el contrato final del jugador Voy a pedir un millón más ¿Van a aceptar? ¿Cómo? ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Pero qué me dices? El valor de este jugador es de 8 millones y medio Nada, nada El Málaga no quiere pagar El Málaga no quiere pagar, tío Solo le he subido un millón Solo le he subido un millón Y le estaba pidiendo el valor del jugador, eh Ni más ni menos En fin Tenemos partido contra el Athletic Club de Bilbao Después jugaremos contra la Cultural Leonesa En Copa Sí, en Copa, en cuartos Y vamos a ir con los suplentes contra la Cultural No jodas Vamos a ir a la Cultural con suplentes Y con un equipo reserva, si hace falta Es un equipo de segunda división, tío Y además no es uno de los fuertes de segunda división Ni mucho menos De hecho, es uno de los equipos Más flojos de la división Estamos jugando contra el Athletic Club de Bilbao Último partido de la primera vuelta Y tenemos que ganar si queremos ser líderes Campeones invierno Amarca de Iñaki Williams Empate a Kevin Ebruin De momento el empate no es malo, me vale Bueno, no te creas Bueno, no te creas A ver, el Athletic es un equipo ahí duro Pero... Podríamos ganar No, no, no Esto sí que no Esto sí que no, tío Esto sí que no, tío Esto sí que no, tío Esto sí que no Perder contra el Athletic No, tío No No, tío No No, no, no No es bueno No es bueno Para nada Cardoso ahora se ha quedado como quinto central, eh Mira lo del tío Qué bien lo pasa, eh Qué bien lo pasa O sea, por cierto Los jugadores esto que acabo de fichar Ni Bufo ni Brahimovic los voy a entrenar Tienen ya más de 80 de media Pero sí al de Alves Sí al de Alves Sí al de Alves que tiene un punto menos de media Que Adrián Oguera Jugador que hemos sacado de la cantera Que también es lateral derecho Y que tiene más potencial seguramente En fin, da igual Lo hemos fichado por fichar realmente Pero podríamos hacer eso, eh Podríamos fichar Riyens así jóvenes Cederlos, eh Hacer que suban de media Y después venderlos más caros Y así vemos la progresión de esos jugadores Riyens dentro de nuestro club, no? Sería interesante de ver Pero al final es lo que estamos haciendo con los jugadores de la cantera Lo que pasa es que los jugadores de la cantera no sonrían de nadie Simplemente son jugadores que salen de... Que salen, no? Son jugadores que salen sin más En fin, vamos contra la cultural Leonesa Vamos con los suplentes Y a por la victoria Después de perder contra el Athletic Y empatar contra la cultural Llevamos dos partidos seguidos sin ganar La cultural que se ha cargado al Atlético de Madrid, eh Que no es... No es tontería, ¿sabes? No es... No es tontería ni mucho menos Ha marcado Dolberg Podría haber puesto a los jugadores esos por aquí, por el banquillo Podría Marca Dolberg, otro gol 2-0 Con Dolberg vamos bastante sobrados Dolberg, 3-0 Hat-trick de Dolberg 4-0 Ha marcado López Ha marcado López Ha marcado López, un jugador de nuestra cantera, tío Me gusta cuando los jugadores de la cantera tienen minutos y marcan goles, eh Me encanta Me encanta, tío Póker de Dolberg ¿Pero qué es esto, Dolberg? ¿Pero qué ha pasado aquí, Dolberg? ¿Pero qué es esto? Póker de Dolberg 5-0 a la cultural Leonesa A ver, la goleada era evidente Pero no el póker No el póker Esperaba los goles un poco más repartidos 4 goles de Dolberg Y uno de López López, jugador de la cantera Me encanta, me encanta que los jugadores de la cantera salgan y marquen goles, tío Me encanta Afecta por Casemiro, 65 millones Pero esto es una broma El Sports ¿Qué tipo de broma es esta? 65 millones por Casemiro Y el United que quiere fichar a De Gea 83 millones es una broma también por De Gea También es una broma Es una broma, bueno Eh... Llegan ofertas Pero llegan ofertas por jugadores que no quiero vender Es que que me lleguen estas ofertas es como si no me llegue nada Sinceramente Hay tres mensajes ¿Cuántos serán ofertas? Cero Estoy viendo ahí premio del torneo Cambio Y el otro será una rueda de prensa O será alguna tontería de esas ¿Verdad? ¿Me equivoco? Creo que no El Betis en semifinales de Copa Hombre, hay que decir que no nos ha tocado el rival más duro Pero... O... Sí, no sé, depende de los rivales que queden, pero... Te sorbetís No vamos a poder ver el rival aquí, pero sí aquí en el... Sí aquí, sí aquí ¿Qué otros equipos hay en semifinales de Copa? Alaves y Deportivo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están los gordos? El Barça caído en penaltis contra el Alaves El Atlético ha caído contra la cultural leonesa Después podríamos decir en Valencia, ¿no? Que es el cuarto Ha perdido contra el Betis Sevilla El Sevilla no lo veo aquí siquiera El Sevilla ni siquiera ha llegado a octavos El Villarreal por lo que veo tampoco Y el otro equipo que está en Europa es el Betis Quiere ser que nos vamos a encontrar en semifinales De hecho, el Betis Es el único equipo europeo De la vida real, quiero decir Que ha llegado a semifinales de Copa junto con nosotros, evidentemente Pues se nos plantea una Copa bastante fácil Se nos plantea una Copa bastante fácil Hombre, la decepción de la Champions se va a ver recompensada Yo creo que con un doblete en Liga de Copa Como mínimo De hecho, va a ser más difícil la Liga que la Copa, eh Va a ser bastante más difícil la Liga que la Copa Porque el Atlético de Madrid está a un punto Jugamos ahora contra el Alaves El Betis Después el Betis El Celta Y de nuevo el Betis Y ya por aquí asoma la Europa League Es increíble que estemos diciendo esto Pero sí, asoma la Europa League Asoma la Europa League Asoma la Europa League El Vitoria-Guimaraes, madre mía La Europa League va a ser un cachondeo, tío La Europa League Yo es que la estoy viendo que va a ser goleada tras goleada, eh Igual después nos elimina el Vitoria-Guimaraes, ¿no? Y nos vamos para casa en primera ronda, pero... Si no hay ningún contratiempo ni nada raro Vamos a ir goleada tras goleada en la Europa League, eh Bueno, estamos aquí empatando a cero contra la Ves Con los suplentes, marca Maldonado de penalti Ahí están los frutos de nuestra cantera López antes, Maldonado ahora Y quién sabe si Méndez en el próximo partido Jugamos contra el Betis He guardado al equipo titular, vale, para la Copa Porque sí, creo que la Copa es importante Aunque nos ha tocado el Betis, que no es mejor que nosotros, ni mucho menos Vamos a intentar asegurar Vale, vamos a intentar asegurar Vamos a ver nuestros movimientos en este mercado También podríamos ver el Atlético de Madrid Que ha fichado a Samu Castillejo El Barça ha fichado a Bacayoko y a Sule Ha venido a Untiti y a Jordi Alba Interesante, interesantes ventas No ha fichado el lateral izquierdo, van a sustituir a Jordi Alba Curioso Y mis movimientos que han sido Fichar a los 3 Regents, por un valor de 45 millones Y vender Por 14.800.000 A Oscar Lienhard, ha ido incluido en la operación Ibrahimovic Y Fuentes Se ha ido cedido, vale Esos son los movimientos que hemos hecho Simplemente hemos fichado a estos jugadores por fichar Realmente, necesidad, no había ninguna Pero, es un presupuesto que... Ciento y pico millones que el juego se va a comer El juego se va a comer Porque yo no lo voy a poder emplear en la próxima temporada Realmente si, hay trucos Hay trucos con los que yo ese dinero Lo puedo hoy invertir en la próxima temporada No lo puedo recuperar en la próxima temporada Pero... No me es necesario Es que no me es necesario y no lo voy a hacer Vaya, por lo menos yo recuerdo el año pasado Se podía hacer el truco de meterle a un jugador de estos malísimos Un sueldo de la hostia, le metes un millón o dos millones por semana Y después en la siguiente temporada lo cambias con algún... En algún fichaje y ya está, ¿no? Y recuperas ese sueldo Que te ahorras Es como que lo ganas, ¿no? Es como que... Es como que lo ganas, básicamente Es un truco muy fácil, muy sencillo Seguramente lo hayáis visto ya por ahí Pero no veo que sea necesario Ni muchísimo menos, vamos a ver los mensajes ¿Quién se ha leccionado? Vallejo 7 semanas Eso te lo puedes ahorrar y a Sporche Eso te lo puedes ahorrar, pues... Cardoso Cardoso, Cardoso Vas a tener ahí tu oportunidad Sí Vas a tener tu oportunidad, Igor Cardoso Seguramente En el partido contra el Celta Y en alguno más Y en alguno más Porque son 7 semanas, ¿eh? 7 semanas son prácticamente 2 meses Bueno, vamos contra el Betis, ¿vale? Primer partido de las semifinales Pongo en casa ¿Entraís con los clanes... En los clanes de... De futuro del Real Madrid? No entiendo esa pregunta Antón Mujol le paga la cláusula A ver, un momento Porque creo que este jugador estaba... Estaba para salir, ¿verdad? Este jugador... Dejadme porque lo estoy... Lo estoy buscando, no lo encuentro Vale, joder, ahí Eh, sí Este jugador está para salir, ¿vale? Tiene 70 y... Tiene menos 80 de potencial Este jugador está para salir Si quieren pagar la cláusula de 8.700.000 Que la paguen De esto creo que ya la intentaron pagar Si no me equivoco Ya intentaron pagar la cláusula de este jugador Eh... Aquí está Contactado por VTS Tiene 75 de media Tiene 21 años Y tiene un valor de... 8.000.000 La cláusula de 8.700.000 Se le queda bastante corta Pero bueno, eh... Que se vaya No, no me importa que se vaya, la verdad No me importa... Lo más mínimo de esto Quiero que se vaya Lo de Isco Lo de... Lo de la pregunta ante ese Isco De que si Isco tiene futuro en el Madrid No... No entiendo esa pregunta, la verdad Isco es titular indiscutible Es que no entiendo la pregunta No entiendo esa pregunta, tío Que se hace ahí la... 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 la prensa No lo entiendo Estamos jugando contra Betis en casa Las semifinales ahí La de las semifinales de la Copa del Rey Y Marc Cabellarín Y lo importante es no encajar en casa Marc Asensio el segundo Casemiro el tercero Y esto va a ser una... Una eliminatoria sencilla Va a ser una eliminatoria sencilla De momento 3-0 3-0 que es bastante válido 4-0 lo hace Pulisic Y la eliminatoria está sentenciada Era evidente O por lo menos yo creo que era evidente Que íbamos a... A eliminar al Betis Y que nos íbamos a meter a la final Ya después en la final habrá que ver si somos locales o no Pero tampoco es que el rival en la final vaya a ser un gordo Va a ser el Alavés o el Deportivo Incluso jugando fuera Podríamos llegar a ganar Sin muchos problemas Ahora es cuando nos toca fuera y nos ganan Vale, ahora es cuando nos toca fuera y nos ganan Pero no, esperamos que no Espero Espero que no Vallejo sigue... Sigue lesionado, se acaba de lesionar Y va a jugar aquí... Gera o Cardoso Porque claro, Gera puede jugar de central ¿Dónde está Gera? Aquí está Cardoso No, claro, estaba buscando a Cardoso, no era Y... Claro, puede jugar... Puede jugar Cardoso Que es central puro O puede jugar Gera Que es lateral, pero puede jugar de central Y tiene más media Vamos a dejarte un momento a Cardoso, ¿vale? Vamos a dejarlo a Cardoso Y aquí tenemos al Rillen de Alves Que lo vamos a poner por aquí arriba Pero... Es que no va a tener minutos A no ser que haya lesiones Y... Y tendría que haber varias lesiones, ¿no? Porque si se lesiona a alguien Hay que entrar a Gera Que tiene más media ¿Por qué va a poner al Rillen de Alves? ¿Solo por ser el Rillen de Alves? Pues no La verdad es que no Vamos contra el Celta, ¿vale? Último partido del episodio Y en el siguiente Terminaremos La eliminatoria contra el Betis Y nos meteremos ya en la Europa League Empezaremos la Europa League Contra Vitoria Guimaraes Grandísimo rival Y... Y nada, pues a buscar ganar la Europa League Y a buscar ganar el triplete, ostias Que... Estamos a un paso de ganar la Copa Porque el partido de vuelta Es que no hace falta ni jugarlo realmente Y... Después tendríamos ese... Esa final Tendríamos esa final Y en Liga, pues tenemos que seguir luchándola Porque el Atlético de Madrid está cerca Y la Europa League Que empieza ahora Empieza ahora la Europa League, sí Y no es como la Champions Que realmente empieza ahora Nosotros empezamos 100% ahora la Europa League No hemos jugado a fases de grupos Porque hemos jugado a la fase de grupos de la Champions Y empezamos ahora Por primera vez En este modo carrera En la Europa League Que... Que... Que pinta fácil Pinta fácil Después igual la perdemos Pero pinta fácil Creo que la podemos conseguir Creo que podemos conseguir el triplete Y lucharemos por él Hasta el final Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Crash Adiós